El arte, la educación, trabajo, solidaridad, ciencia, tecnología no son aspectos aislados sino la forma de una sinergia con inmenso potencial. Hacia fines de los años 90 la Fundación se empezó a plantear de tener una sede propia en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a revisar ciertos lugares de la capital y a pensar a ver qué lugares podrían ser los que tenían proyección para el año 2000. Fui convocado por la Fundación Andreani para armar un archivo, un archivo de la memoria. Tenemos una casona, una casona que estuvo cerrada por mucho tiempo, entonces la primera etapa como fotógrafo, como registro, como creación de un archivo fotográfico, un archivo de la memoria, fue entrar en esa casona, documentarla, fotografiarla así en su silencio. Uno de ellos fue el barrio La Boca y en un fin de semana que se vino y se recorrió el barrio se vio que realmente era un lugar que coincidía con un poco la idiosincrasia de la familia y con la forma de ser de toda la inmigración, el apellido Andreani, los italianos que se habían asentado acá en el barrio. Y bueno, se decidió comprar esta propiedad. Es una casona que estuvo cerrada mucho tiempo, pero una casona que tiene mucha historia porque ahí funcionaron varias cosas. Fue un astillero que lo confirmó el arqueólogo encontrando materiales típicos de un astillero, de un cantiere naval, de reparaciones de barcos. Pero fue cantina, fue taller de artistas. Hay como varias historias. En un momento decidimos convocarlo a Clorindo, que era una de las personas que había... era un representante local, era italiano, era inmigrante. Entonces lo fuimos a ver, le explicamos lo que había que hacer y Clorindo dice Sí, cuando ustedes me llamaron yo ya tenía una idea de lo que íbamos a hacer acá. Acá vamos a dejar la fachada, vamos a hacer un edificio atrás, vamos a dejar un patio que va a reconceptualizar la idea de los patios de los conventillos y el edificio es este. Y cuando fuimos ya había hecho un bosquejo de lo que iba a ser el edificio. La segunda etapa fue la demolición, que claramente siempre es algo muy fuerte para un fotógrafo, un cineasta, ver algo que se derrumbe. Además en algunos casos fue a obrero, a masazo. Entonces como que el espacio que se transforma. El proyecto siempre mantuvo la misma idea que tuvo el día que Clorindo es el primer bosquejito de la obra. 歌óTalgame Se desfavor imp 역시 su gache av academia, ir a la navegación, salta para buscar todas las notas de colours. Tu答 meramente de la forma que cerebral, si van a buscar el jugo de tabla en mi havia visto yo bien la boca, jugo de tabla en mi casa. La boca batería, oficiales argentina, Ciro Caribe Uguay Suramerica, 12 miliardi y 905 miliard y 929 mila y 963 miliardi en el ÖFG, la Poco Sulla funda sinistra del Nido Coelho, Stato Argentina, Argentina, Città, Bosnia y Estrella, Sintas, Unicinio de Centro, Los Cazos, Unicinio de Centro, 780, 545, 660, 660, 780, 860, 990, 990, 990, 990, 990, 990, 1090, 990, 990, 990, 990, 1090, 1290, 1040, 100. Bueno, hola a todos, buenas noches. La verdad que nunca me imaginé realmente poder inaugurar un edificio en esta manera virtual. Una idea que fue la idea primitiva y que siempre estuvo fue conservar la fachada. Esta es una zona de área de protección histórica y, de por sí, generalmente, como en todo casco histórico, se conservan las fachadas. Y Clorindo lo que planteó fue receder el frente del edificio, dejar este patio que era un poco reconceptualizar la idea de los patios, de los conventillos. Por eso está todo forrado en chapa y mucho hierro, porque era la forma en que construían los conventillos acá en la zona. Generalmente, todos los conventillos de esta zona no tienen esa particularidad de ser de chapa y de madera y de hierro, porque sí, sino que era el sobrante de los contenedores y de las cosas de los barcos, que los inmigrantes lo tomaban y construían sus casas con eso. Incluso el tema del color es también porque pintaban con lo que les sobraba de la pintura de los barcos. Entonces, todo ese colorido y todas esas cosas que ustedes ven, él lo reproduce en este edificio. Incluso si ustedes recorren el barrio La Boca van a ver que hay casas que tienen hasta molduras hechas en chapa, que en cualquier lado son de cemento. Y acá la hacían en chapa porque era el material que tenían. Y después hubo la tercera etapa que yo fui siguiendo, que es la construcción. Por supuesto, para mí como artista, como fotógrafo, la parte más interesante de la construcción del edificio, fue el momento del encofrado, del cemento, de la columna, de los pisos. Tanto la parte que igual sigo documentando ahora, que tiene que ver más con la parte final de obra. Entonces, ¿dónde se manifiesta la creatividad de Clorindo? En este patio. Si ustedes miran para arriba toda esta arquitectura así que parece... Si van y le sacan foto a un conventillo acá a la vuelta, van a ver las paredes torcidas, las ventanas así con este formato. Y, aunque parezca mentira, el patio Aeriluz. El patio Aeriluz es un lugar muy chiquitito que un arquitecto común y corriente hubiese hecho un patio que sea un tubo, que es lo que uno ve cuando hace un Aeriluz en un edificio. Clorindo empieza el patio con una pared cerrada y la va abriendo gradualmente a medida que se abre hacia el techo. Estamos haciendo una instalación que trabaja con dos brazos robóticos y un sistema de inteligencia artificial que toma la gestualidad de la gente. Los robots van a invitar a la gente a que haga gestos como los bebés, que copie a los bebés, que juegue un rato a ser bebé y un sistema que va en realidad a desaprender los gestos de los adultos. Así que lo que vamos a tener acá es un montón de robots, o dos robots en este caso, con un fuerte trabajo de diseño, de ingeniería, de programación y todo un sistema de red de inteligencia artificial que se va a proyectar allí con los resultados que se vayan obteniendo de la captura de la información de los gestos de las personas. Por supuesto, la fotografía que estoy eligiendo, que estamos produciendo justamente en ese momento tiene que ver más con una poética, como que toda esa historia que te estoy contando de la técnica, de la demolición, ahí desaparece un poco, se transforma ya en otra cosa. La verdad es que muchos de estos trabajos siempre los hemos exhibido en otros países, con otros presupuestos, con otras capacidades de producción, de acercamiento a la tecnología, pero esta vez lo pudimos hacer acá y eso es lo que nos tiene completamente felices. Así que está bueno probar un poco de lo que siempre hacemos afuera alguna vez en Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Y allá vamos a tener dos proyecciones que es una instancia mucho más sonírica, es cuando la red neuronal sueña e imagina cosas que no podemos comprender. Y eso se va a estar proyectando allá. Proyectando allá. Exacto. O sea que ahí vas a tener el sentido, si se quiere, todo lo que tiene que ver con Deep Learning en general en el mundo, que está muy de moda en todo y se usa en todo, básicamente, hoy por hoy, son entidades de algoritmos que deciden por nosotros un montón de cosas. De hecho, no nos queda todo lo que están utilizando acá y no podríamos vivir sin ese tipo de soporte. Ya hoy por hoy, no nos damos cuenta, pero es así. ¡Gracias! 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 y futuro. Para contarles que no hay nada más lindo que haber cumplido un sueño, el sueño de la casa propia, sobre todo cuando ese sueño llevó esperando tantos años. Estamos muy felices, porque con este flamante edificio que hoy estamos inaugurando, siento que abrimos una puerta al futuro y que estoy parada en el umbral, agradecida, pero también comprometida con todo el equipo que me acompaña para lograr la casa viva que todos queremos que sea. Y espero que vengan a conocerla, a descubrir su arquitectura, su volumen, sus formas, sus colores, su impronta, su contenido, su magia y su corazón. Y vuelvo a permitirme soñar para que de las semillas que todos sembramos en esta fundación, germinen muchos sueños más en el futuro. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Pero así son las circunstancias y en este momento no queremos dejar pasar más tiempo para abrir las puertas de este edificio, aunque sea de esta manera online. La que está final. Hecho. Hecho. Gracias por ver el video.